¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Estoy tomando algo! ¿Qué hacen? ¿Por qué vuela? Nada. ¿Por qué? ¡Son todos en creativo! ¡Estoy haciendo de supervivir! ¡No! ¡No! ¡Alejate! ¡¿Qué hacen?! ¡Un hilo! ¡Luz infrarroja para... ¡Para mora! ¡Yo solo me defendía! ¡Luz infrarroja para todos! ¡Voy a repartirle todo lo que defendía! ¡Repartirle todo ese rojo para todos! ¡Oh, no! ¡Ostros! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Yo me despio! ¡Qué pasa! ¡Miren el agujero que hicieron acá, tontos! ¿Quién fue? ¡Fue Moro! ¡Hola! 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 ¿Qué hacen con el nuevo o qué? ¡Ya comenta! ¡No tienes la coña! ¡Mora! ¡Chate! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Miro! ¡Ustedes no saben qué están haciendo! ¡Miro! ¡En este momento ustedes no entienden lo que están haciendo! ¡Miro! ¡No se dan ni cuenta de lo que están provocando, ¿saben? ¡Miro! ¡Arriba del árbol! ¡No! ¡No! ¡No me traen 28.000 dólares metido y vacío! ¡Sí! ¡Eso es lo que está... ¡Qué! ¡Yo soy... ¡Miro! ¡Miro fiel! ¿Qué? ¡No quiero vivir más! ¡Tírate de una vez! ¡Mora no me ama! ¡No importa! ¡Tírate! ¡Pero! Tienes que decir... ¡No, no! ¡Vito! ¡Vos te tires! ¡No! ¡Si te tiras! ¡Escucha! ¡O si no tiras esto! ¡No! ¡Si te tiras! ¡Ella dejará de amarte! ¡Porque ya no te podrá amar! ¡Porque si tiras! ¡Entendés! ¡O si ya se arrepienta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! ¡Espira esto! ¡Tírate deitas! ¡Yo te agarro! ¡Ven! ¡Tengo miedo de deitas! ¡Tira! ¡Tírate deitas! ¡Yo te agarro! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mira deitas! ¡Yo te agarro! ¡Yo te agarro! ¿Qué te pasó? ¿Te mataste? ¡Oh, eres un tonto! ¡No! ¡Pero por qué a mí! ¡Porque cada vez que te vea te voy a matar! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Contento! ¡No! ¡Contento! ¡No! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡Contento! ¡Timo! ¡Oh, milo! Eso, eso va a ser modificado por 800 en tu video ¡Se lo llevo en ese video! ¡Qué pregunta! ¿Qué? ¿Cómo se llama este video? ¿Tu video? Sí ¿Me llama video? ¿Video? ¿Es este video? ¿Este video? ¿Cuál es que estamos grabando? Se llama... Mira, está volando sin sentido ¿Por qué? ¿Por qué no me muero por la... ¡Se llamaron a matar! ¡Me pesaron! ¡No! ¡Tiro! ¡No! 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 ¡Melo! ¡Melo! ¡Luz! ¡No! ¡Oh, no! ¿Quién tiró eso? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Que te guste Vieron lo que son los amiguitos Bebe miro es fuertemente troleado Que desagradecidos Saben lo que voy a hacer Los voy a sacar de los amiguitos Seguirán Si tienen veneno Pueden volar Seguirán de los bebecitos Todos Milo yo te quiero Un día se fue Y nunca No No Mora 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 Un día se fue Y nunca Más La volví a ver Quiero sentir Como es Poner una Señita un día Se fue Y ahora Nunca Más Los volví a ver Por trolearme ¿Por qué siguen explotando cosas? No hay nadie Ni siquiera Ni siquiera Con nosotros Creo que Creo que ni siquiera Sabíamos que estábamos grabando ¿Qué dice? Ahí es el título Abajo Claro ¿No ves ahí abajo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos los amiguitos fueron expulsados del team No Por favor No Por favor No me expulses Me voy a Así que Bebecitos Vamos a hacer un nuevo casting Para ver ¿Qué bebecitos? Así que Manden sus videos Aquí abajo En la descripción Menden sus videos Aquí abajo En la descripción Y No En la descripción En los comentarios Y si tienen videitos Ustedes pueden entrar En los amiguitos Porque ya no hay tres Hay tres menos Voy a crear una cuenta Y voy a contar Porque soy muy buena Yo también Yo también Aquí nadie te conoce No Tú Timón Tú entraste Por casualidad No me apuñiste lástima No Yo voy a ponerme A derecha A Vito Y voy a ponerme No 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 Yo también Te tengo que decir Consejero Consejero Escucha ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me trolean? Está un poco caroosa el día Sí Hay muchas Sí, es verdad Muchas explosiones Escucha ¿Por qué me trolean? ¿Qué hacen? Mira Encima te cargan a ti Te quieren trollear a ti ¿Viste? La verdad no te doy Buena respuesta Oh, eres un tonto Me voy a hablar con el gitano Chao Vamos a hablar con el gitano El gitano hace mucho que no lo visito Hace mucho, mucho A ver Oh, no estoy en creativo Hola gitano ¿Qué es esto? ¿Me pasa cualquier cosa aquí? Eh Tienes que comprar la licencia Antitrol ¿Licencia antitrol? Sí ¿Y dónde está eso? En el hospital ¿El hospital? Sí Hola ¿Y cuánto sale? Un dólar ¿Un dólar? Yo quiero ir a mi casa Ya vengo, ya vengo Voy a traer un dólar A ver, corre, corre, corre Estos van a entender Van a aprender Cómo se trata Bebe Milo Bebe Milo puede grabar solo Si quiere ¿Qué se piensan estos? Que van a poder contra mí Yo los voy a matar a todos Corre, 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 corre Voy a agarrar un dólar Una cebra muriéndose Sin sentido Ahí en el medio de la nada Más explosiones Sin sentido En el medio del bosque ¿Qué pasó ahí? Bueno, voy a agarrar esto 12 dólares Papi Papi Milo Papi Milo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás muriendo? No sé Creo que Me duele el estómago Pero Pero estás haciendo Tic, tic, tic Así Te vas a morir Eh Pues Pues sí Es que Es que tiraron una nuca Están todos envenenados Vamos, corre, corre, corre Vamos para allá Te voy a llevar al maldito gitano Cebra, quédate tranquila Ahora te salvaré Espera Siempre lo mismo No sé qué hacer Ahora Voy a llevarle esto al gitano Y una vez que tenga con el gitano Ah, no Pero Tengo que ir al hospital a buscarlo Es muy lejos Tengo que dar muchas vueltas A ver, gitano Toma, gitano Toma Ahí tienes el dólar ¿Te sirve? Bueno Ah, ok Eh, estaba comiendo Eh, sí, sí Ah Me voy al hospital Ahí te lo dan Bueno Me voy al hospital Pero ¿qué me van a dar? Nah, licencia antitrol ¿Cómo me hablas de tan lejos Si no estás aquí? Ahora me dejo de hablar Porque estaba muy lejos A ver, vamos por aquí ¿Dónde está? Licencia antitrol ¿Qué será eso? Es para que no me troleen los bebecitos A ver, vamos por aquí Los amiguitos me trolearon Y con esa licencia no me van a trolear más La licencia esa va a ser No grabar un par de semanas con ella Vamos a ver cómo Cómo la licencia no funciona A ver, vamos por aquí Acáme en modo de cero Acáme en modo de cero Ahí está A ver Hola, médico Hola, señor médico Necesito la licencia ¿Sabes? Hola Hola Aquí Hola, señor médico Necesito la licencia Sí, sí ¿Qué sucede? Hola, ¿cómo que está bien? Necesito la licencia anti... Antitroleo Se metió algo en la garganta La licencia es Eliminar al cabóminuque Hola ¿Esa es la licencia? Sí Si elimino las cabón Y las nuque Ellos ya no me van a trolear Es que... No hay manera, ¿sabes? Hola Es verdad Excepto los tepes Sí Ok Bueno Por ejemplo, este ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Nada Y si estás comiendo tierra Nada Nada